Nuestro tema de fondo para la entrevista de hoy son las iniciativas estudiantiles, que son proyectos de acción social gestionados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y para hablar sobre este tema me encuentro con Cristian Montenegro y Mauro Empiedra. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la U. Muchas gracias. Cristian, contanos un poquito en qué consiste el programa de iniciativas estudiantiles, el proyecto más bien. Bueno, iniciativas estudiantiles es un programa de acción social que le permite a jóvenes poder acceder a fondos públicos para hacer proyectos o dirigir proyectos de acción social en las comunidades y a partir de eso generar lo que desde la U se ha llamado acción social. Esto a partir también de diversas capacitaciones que se les dan a los estudiantes, bueno, que llevan durante el proceso y es llevar la parte de lo que es la acción social de la universidad hacia las comunidades y trabajar en conjunto. ¿Y en qué áreas de acción se enfocan estos proyectos? Tal vez que nos contés un poquito. Bueno, hay de todo, digamos, en mi caso yo tengo un proyecto del tema de gestión del riesgo en comunidades educativas. Mauren tiene el tema de salud ambiental con el tema del pez león y se han desarrollado, bueno, desde Enchánguena y bueno, en Parrita. Hay como de todo tipo de iniciativas que se desarrollan a lo largo del país en diversos temas, ¿verdad? Entonces mencionar tal vez como estas pequeñas que recuerdo por el momento. Mauren, contanos un poco cómo ha sido tu experiencia, ¿verdad? Contanos tal vez este proyecto que has desarrollado del pez león, ¿verdad? ¿En qué lugar se desarrolla y cuáles áreas, verdad, del país? Bueno, en este caso, contanos o no sé con qué grupos humanos ustedes trabajan y ayudan y benefician, ¿verdad?, de estas comunidades. Bueno, nosotras tenemos tres años de trabajar en el Caribe Sur. Trabajamos en la comunidad de Cahuita. En el año 2016 trabajamos el tema del pez león. Lo titulamos La presencia del pez león y su impacto en el caribe costarricense. Una estrategia de participación comunitaria. Trabajamos con la Asociación de Pescadores en la creación de una estrategia para el control y manejo del pez león en la zona. A raíz de este proyecto, en el año 2017, trabajamos autogestión comunitaria porque nos dimos cuenta que la pesca no era suficiente para vivir en la zona Cahuita. Entonces, con ellos elaboramos una estrategia para que ellos creen diversas actividades culturales con el fin de que genere algún atractivo turístico en la zona. Y debido a este, este año trabajamos gestión integral de residuos sólidos porque nos dimos cuenta que la gestión integral es deficiente. Todo lo que es el tema de residuos sólidos es muy deficiente en la zona de Talamanca. ¿Y cada cuánto se hace la convocatoria para que los estudiantes y las estudiantes participen en estos proyectos? ¿Hay algún tipo de requisitos o se le da seguimiento a los proyectos ya iniciados? Bueno, la convocatoria es anual. Dentro de los tipos de requisitos se encuentra, bueno, ser estudiante de la Universidad de Costa Rica. ¿Hay todo un proceso que se genera, digamos, las fechas son...? Este próximo 14 al 18 es un periodo como de tomarnos un café, de dar como una idea, un acompañamiento a los estudiantes que desean generar una iniciativa y del 21 de mayo al 8 de junio son las inscripciones. Posterior a eso hay un proceso de acompañamiento para la formulación del proyecto, va a haber una presentación oral de los proyectos y ahí posteriormente se aprueban los proyectos que van más encaminados a lo que es acción social y a los pilares de la acción social que tiene la Universidad de Costa Rica. Y un punto tal vez que hay que señalar ahí es que cada proyecto es anual. Digamos, por ejemplo, Mauren, a pesar de que ha estado tres años en Cahuita, ellos, bueno, se genera un proyecto cada año a partir de las necesidades que tiene la comunidad. Perfecto. ¿Y en qué página web o en qué lugar se pueden conseguir los requisitos para que los estudiantes sepan sobre estas iniciativas? En el portal de la Vicerrectoría de Acción Social hay una pestaña para iniciativas estudiantiles, ahí está toda la información de inscripción, de proyectos, incluso proyectos que han pasado a lo largo de los años y todo el periodo, está toda la calendarización para los proyectos. Al igual que en la página de Facebook. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y fue un gusto tenerlos acá en su informativo desde la U. Muchas gracias. Y así llegamos a una edición más de su informativo desde la U. Le agradecemos su compañía y esperamos que nos siga la siguiente semana para llevarle todo el acontecer de la Universidad de Costa Rica.